42.400 millones de pesos para obras en el Valle fueron aprobados durante la reunión de la OCAD Pacífico que se llevó a cabo en Quibdó. Estos recursos serán destinados a la realización de ocho obras en el departamento para educación, turismo, deporte, recreación, vivienda y transporte. El gobernador del Valle del Cauca exaltó estas bondades para el departamento que traerán progreso y desarrollo. Renación del Valle a través de la Secretaría de Educación, a través del desarrollo social, tiene unas políticas muy claras de prevención, de atención a la niñez, de transporte escolar. Vamos a aprobar muchos proyectos de interés para la región pacífico. En educación se destinarán 23.000 millones de pesos para proyectos como innovación de ambientes de aprendizaje para mejorar las competencias comunicativas en inglés en todo el departamento y la implementación inicial de tecnologías para la formación de los estudiantes en instituciones educativas oficiales. Asimismo, para la implementación del transporte escolar para el acceso y la permanencia de estudiantes en la zona rural en toda la región. En turismo también fueron aprobados 15.000 millones de pesos para el proyecto Construcción Malecón Bahía de la Cruz en Buenaventura, tal como lo había anunciado el gobernador Uweimar Delgado. Otras inversiones hacen referencia a la construcción del Parque de Tuluá con una destinación de 1.200 millones de pesos. En viviendas se implementará el programa de titulación de predios en el departamento con recursos del orden de los 1.000 millones de pesos y 2.000 millones de pesos adicionales para la remodelación del Centro Administrativo Distrital de Cartago.